Bueno, tú vienes de Cantena, Fútbol Club Barcelona, el Barça fue quien dio un poco el salto cualitativo en esa línea, Miguel Pardezza demostraba que el fútbol estaba en la cabeza y en las piernas. Y nada más, vamos con las alineaciones. El Arsenal, al que hemos visto ahí formando en esa imagen previa al arranque del partido, jugaba con Seaman, Dixon, Linnigan, Adams, Wintermund, Keon, Suárez, Parlor, Paul Merson, Ian Wright, John Harsson. Era un equipazo, bien es cierto que este año en Liga no estuvieron bien. Sí, pero bueno, jugadores uno por uno, internacionales por Inglaterra, en Suárez, de gravedad, fue un golpe. Disparo, primer aviso del Real Zaragoza, pelota volcada al lado derecho del área y Paquete Higuera, que ha probado Fortuna. El delantero extremeño, Pardezza, Schneider, Higuera, los jugadores que jugaban más arriba, tenéis un esquema realmente ofensivo. Víctor Fernández, que era, vamos a decir, un chico joven, Parlor, que al final jugó también muchísimos años con el Arsenal. Luego Suárez. Técnico del Arsenal, la falta en peligrosa, Cáceres ha metido en la cabeza, Najin se lleva el balón en la frontal. Normalito, él ha intentado que su equipo jugara al fútbol, que controla el juego y era difícil con los jugadores que tenía. Los contrarios viniendo a, y la verdad es que en la mayoría de los casos lo resolvieron bastante bien. Entonces, estos tres jugadores defensivamente, pues también aportaron cosas importantísimas. Oiga Higuera, Santiago Aragón, de primeras para Pardezza, con la zurda Miguel Pardezza. Desviado a la derecha de la portería de Simán. Mucho peligro, Miguel en ese partido fue el mejor de nosotros. Pues me jugó muy bien, creo mucho peligro. No tuvo suerte de cara al gol, pero sí que jugó de manera extraordinaria ese partido. Preparar un partido, pensar que lo mejor del partido es una cosa, luego sale otra, es muy difícil. Dicías, poco a poco se iba echando hacia atrás, y eso no era buena idea. Cabezazo y Andrade detiene a Andoni Cedrún. Sí, nosotros ya te digo, teníamos claro que había que competir duro por el tipo de equipo que era el Arsenal, pero al mismo tiempo que solo te dedicabas a jugar, y es bonito, es bonito, la verdad, es que es bonito. Pero esta nueva faceta, yo disfruto muchísimo. El finalizador de un 34 años en este momento, en el año 95, uno de los veteranos del equipo, del delantero extremeño, Fernando Cáceres, intentó. Muy difícil enganchar ahí el balón de volea. Sí, Gustavo. Y la frontal, Gustavo Poyet. Esta que le pegaba durísimo. Un llegador extraordinario. Y está pidiendo Gerson el balón, continúa Wright, se queda sin ángulo, mete el pose, consigue mandar el balón a córner Chucho Solana. ¿Problemas? Sí, en la primera parte ellos estaban mejor, estaban más metidos en el partido, y nos daba muchísimo equilibrio, aparte de la calidad técnica que tenía con las dos piernas. Santi desplazaba el balón, tanto con la derecha como la izquierda, con una facilidad increíble. Termina disparando Paquete Higuera, el balón bota prácticamente. En la ubicación de la pelota, el Real Zaragoza que necesitaba probar a Simón, lo intenta Nayim. Balón que no coge la curva hacia la portería, pero había que avisar, era casi una obligación, todavía no sabíais qué día tenía Simón, ¿no? Lo que siempre se dice, probar al portero. Sí, no, que se manchara un poco la camiseta, ¿no? Te decimos. Belsué, centro, que no era fácil rematar, consigue conectar el cabezazo Gustavo Poyet, y este es el Poyet del que antes nos hablabas. Sí, con muchísima llegada, parecía que tenía un imán en los centros siempre, llegaba el balón, y luego remató. Merson, grande la afición del Real Zaragoza, que veía el momento de dificultad del equipo y se hacía oír, se hacía notar. Fue una locura, fue un desplazamiento masivo. Lo mejor del partido, aparte de, bueno, de que es una final, de alcohol, lo que tienes que hacer es controlar. Toni en ese momento no lo hizo, lo pasó nada, lo pasó nada. De nuevo Cedrún, siendo un poco el encargado de... Muy bien, Alberto Belsué, Belsué en la frontal, Belsué que juega con Pardeza, fuera de juego. Alberto, bueno, el equipo entero, ¿no? Juan manteniendo la pelota, con una calidad extraordinaria, un pase de un peine duro, bien pegadito, con un control orientado de... Dos pases, uno de Najin y otro de Higuera, el Real Zaragoza se planta en el área, Schneider. Esta sí fue clara, la más clara de la primera mitad para el Real Zaragoza. Sí, teníamos que hacer daño, teníamos que hacerles, meterles miedo en el cuerpo, hacerles ver que teníamos, que podíamos meter un gol en cualquier momento. Insisto, dos pases. De hecho, bueno, que no fue muy buena por nuestra parte, porque no teníamos el control del balón, pues había que mantener el... Primera parte, llegó el descanso, ¿qué pasó en el vestuario, Najin? En el vestuario... Ese balón, Carson Belsué, que le engancha lo justo para impedir al galés que pueda rematar. Siempre es una frontera difusa, ¿no? La de molesto, pero no hago falta, engancho, pero que no parezca. Balón para Pardeza, al espacio Pardeza, recibe Higuera, el regate de Higuera, Seaman. Aquí ya empezamos a ser nosotros, aquí ya empezamos a ser nosotros, a presionar un poquito más arriba, y a crear más peligro, a crear más peligro, a que David Seaman tuviese trabajo. Miguel Pardeza, que caño ha hecho Pardeza a Suar, disparo Pardeza a Seaman. Enorme, Miguel Pardeza, Suar, que se queda roto después del túnel del capitán del Real, Zaragoza y Seaman, que ahora sí tenía que dar ya su verdadera... Pasarlas. Y Balón por dentro, pelota para Aragón, Suar. Y lo hicimos con solvencia. Creo que la jugamos en Mestalla, me parece a mí, esas dos eliminatorias. Y ahora en la guerra era quien imponía su estilo. Y en la segunda parte lo pusimos nosotros y tuvimos más el balón en la primera. Ya vemos que ya son llegadas constantes. El balón al que no llega cómodo, Schneider, no consigue el remate. Schneider, que era y es todo un carácter. Se deja pasar Schneider, Higuera, Seaman, que saca Higuera de cabeza. El balón finalmente por encima del travesaño. Maravillosa jugada. Con tres, cuatro toques. Alberto, como siempre, de extremo. Schneider de manera inteligente dejando pasar el balón. Faltó la definición, pero ya empezábamos a ser nosotros. Se lleva el balón, Harsson, centro de Harsson. No llega Cedrún, el cabezazo, Merson. Ha sacado Macopalo, Belsue. El testarazo de Paul Merson, la pelota se colaba. El partido era distinto, claramente. Ahí vemos a Steve Morrow. El centro de John Harsson. El sueño llega, pero Merson está ahí. Sí, un delantero alto, fuerte. Ese, sobre todo, buen rematador en ese cuerpo. Y que iba muy bien de cabeza. Lanza Merson. Ha resbalado Solana. En el momento en el que va a atacar la pelota, patina Chucho Solana. Y ahí vemos cómo termina cayéndole Adams encima a Cedrún. Y van los dos centrales, Adams y Linnigan. Sí, van a todo. En los cambios, en refrescar a la gente. Enorme disparo. Parece que llega a tocar a Baby Simon. La pelota que sale por encima del larguero. Gustavo Poyet, que reclamaba el córner. Y sí, es verdad. Sí, fue córner, pero bueno, el árbitro no lo vio y yo fuera. Pero aquí mete la mano David y la saca. Buscaban las cosquillas mutuamente. Snyder. Y golazo, Juan Snyder. Tremendo latigazo con la zurda pelota en la frontal. Snyder que sorprende. Simon que no ve por dónde va el balón. Y la afición maña que se volvía loca en el parque de los príncipes. 1-0. Qué pedazo de gol. Gol increíble. Qué pegada. Primero el control. Luego, qué zurdazo. Sin posibilidad de que David pudiera ni estirarse para intentar sacarla. Habla del... Morro. Suarza ahí que le indosa un empujón sin venir a cuento al futbolista del Real Zaragoza. Había tensión. Había tensión. La había en el Arsenal. Que no quería perder un instante. Y la había... Normal. Vamos a ver ese balón dentro del área. Igual el Arsenal. Marca Harsson el tanto del empate para los ganars. En fútbol la frase de se veía venir muchas veces funciona. Y en este caso se veía. La mayoría de las veces funciona. Y ya digo, ellos nos estaban presionando. Nosotros no teníamos el control del balón. Y bueno, en una jugada con medio rebote. A tapar esa banda. Corre Santiago Aragón. Muy rápido Lee Dixon. El centro de Dixon no lleva a peligro. 14 años estuvo el Arsenal Lee Dixon. Otro de los que, insisto, esta jornada de futbolistas del Arsenal. Se caracterizaron casi todos ellos por trayectorias... El Ian Wright, por suerte, que todos esperaban. Buena la opción para Miguel Pardezza. Se le abre mucho la pelota en el disparo con la pierna izquierda. Casi le cuesta cara a un cámara que estaba justo detrás. Y al que se le echa el balón encima. No sé si Pardezza debe venir ahí a esa locomotora con el número 6 a Tony Adams. Y sale un buen disparo. Pero Miguel... Gritado a Snyder. Vamos a ver qué intenta el 9. Le pone la pelota a Pardezza. Uf, que entra Lee Dixon. Entra Lee Dixon, que dice que ha ido al balón. Así lo ve también el árbitro. Penalti o no, Neyino? No, penalti clarísimo. Esta imagen sí que la he visto alguna vez. Mira aquí, no va a poner el balón. Y lo barre. Pero bueno, el árbitro estaba muy cerca. Ahí Santi protestando porque también... García San Juan lo hizo todo bien. Prolongó con la cabeza. Se orientó el balón hasta disparar finalmente con la pierna izquierda. Muy bien Jesús. Siempre que salía rendía a un nivel altísimo. Este partido llegaba ahí. En estas situaciones. Quieres seguir jugando con corte, sin corte. Con golpes, sin golpes. Has trabajado durante todo el año para estar en esta situación. Y tiene que ser una fuerza mayor para que no sigas jugando. Dentro de Pardezza pega en Dixon. Sale David Seaman. Poyete quiere adelantar. Seaman llega antes y además se protege. Y metiendo el brazo y el hombro. Seaman adelantando el balón para sacar. Pero no hay tiempo para más. El partido que llegaba a su término acababa. A comenzar mentalmente como se enfoca. Nadie. Partido nuevo. Santi Aragón. El balón de Aragón a manos de Seaman. Seguro David Seaman. Incluso parecía mandarle una mirada retadora a Aragón. Más o menos diciéndole. No me vas a sorprender. No vas a conseguir desde tan lejos. Superar. No parecía mejor el Arsenal. Todo lo contrario. Parecía ir más entonado en los jugadores del Real Zaragoza. Llegamos mejor. La verdad es que llegamos mejor físicamente. Estábamos más enteros. Y creábamos más peligro que ellos. Pues Andoni apenas lo hemos visto hacer. La pelota de nuevo para Najim. Centro al punto de penalti. Cabezazo. Qué mano de Seaman. Y el palo que le ayuda al portero del Arsenal. Estaba el tanto de la victoria. Y para el Real Zaragoza. El cabezazo es imposible de Xavi Aguado. Sí, muy difícil ese cabezazo. Snyder. El salto de Poyet. Arranca Snyder. Le clavan fuera de juego los futbolistas del Arsenal. En la cara de la herida que se hizo en el choque. Había estado en buenos momentos vosotros. Buenos momentos en el Arsenal. Estando metido en el partido. Parlor. Muy generoso durante todo el partido. Esta vez un poquito más egoísta. Buscando el disparo. Sí, ahí Lidicson se enfada con él. Porque le estaba doblando. Y decidió disparar. Penaltis y los futbolistas del Real Zaragoza ya. En este momento del partido. También otra madre. De Raid con Xavi Aguado. El conjunto español. Real Zaragoza que tiene su oportunidad. El cabezazo desviado. Parecido que era Gustavo Poyet. Quien le tía en la cabeza. Y Tony Adams que lleva medio partido renqueante. Sí, ellos llegaron más cansados que nosotros al final. Con el pecho. Ha mirado a puerta. Golpean a Jins. Y van adelantado. Gol. Gol. Marca el Real Zaragoza. Último minuto de la prórroga. Siman se queda tirado. Najin que la lía. Y de qué manera el Real Zaragoza enloquece. Najin le da la recopa de Europa al conjunto. Manio. Qué momento Najin tan grande. Sí, momento el más importante de mi carrera deportiva. Bueno, tuve la suerte de decidir disparar en ese momento porque vi al portero adelantado. Y la suerte de que también David Siman se equivocó en la distancia. Y el balón entró. Y el balón entró. Y el balón entró. Y el balón entró en el momento en que decides cosas en un decimón de segundos y decidí disparar. Es el golpeo perfecto. Sí, yo cuando golpeé el balón sentí que le había dado bien. Que digo, que Najin le ha estado bien. Pero ahora hace falta que lo felicitar. El capitán del Real Zaragoza, Miguel Pardezar, levantando la recopa de Europa. Todas las imágenes se van al capi a la copa. ¿Dónde están allí?